Saludos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén bien. Estamos aquí con la finalidad de llevarles un tema muy importante en este tiempo de cuaresma. Un tema que nos va a abrir puerta a cada uno y a cada una de los que vean este programa. Pero antes de continuar, para presentarles el tema, primero quiero decirles, yo soy Luz Minerva Jerez, coordinadora y en apoyo a la formación integral humana y religiosa de la Dioses y de San Francisco de Macorís, pastoral educativa, igualmente. También Iris, buenos días, Iris, ¿cómo está? Saludo. ¿Cómo está? Bien, mi nombre es Iris Mercedes Sánchez, técnico del Distrito 6, encargada del área de formación integral humana y religiosa. En este tiempo tan especial, un tiempo de reflexión, de cuaresma, que nos lleva a acercarnos a Jesús. Hoy estamos aquí para tener un encuentro con ustedes desde la catedral hacia sus hogares o hacia donde ustedes se encuentren, para llevarles un tema de suma importancia, porque hay necesidad de que nosotros haya un acercamiento, lo que es la pastoral educativa y el público en general, los padres y la sociedad. ¿Qué tú dices, Luz? Bueno, Iris, indiscutiblemente interesante, porque la temática que nosotros vamos a continuar abordando es el tema de las convivencias de los valores cristianos en el tiempo de cuaresma. Entonces, tenemos que observar, ¿cuáles son los valores que nosotros como cristianos y cristianas tenemos que abordar en este tiempo de cuaresma? Bueno, son muchísimos los valores que podríamos nosotros abordar dentro de este tema tan importante. Pero, podríamos comenzar con el valor de la oración. ¿Por qué el valor de la oración? Porque en el tiempo de cuaresma, cuando usted ora, cuando usted habla con Jesús, cuando tú te entrega a Él, cuando tú tienes una conversación contricta y humillada con Él, entonces tú vas a recibir lo mejor, lo que Dios quiere darte, que es mucho amor. Luego, hay otro valor que en el tiempo de cuaresma, como cristianos y cristianas, tenemos que vivir. Es el valor del ayuno. El ayuno es algo sumamente importante en este tiempo de cuaresma. Para todos y para todas. Digo, hay algunas excepciones, porque, por ejemplo, los niños no deben ayunar, o los ancianos tampoco, pero hay un promedio de edad, la cual debemos de ayunar para recibir gracia del Señor. Sí. Igualmente, Iris. Sí, Luz, pero te quiero decir que hay muchos tipos de ayunos, porque la iglesia nos propone, hasta ayunamos. Si vemos un programa de televisión siempre, y digo, yo no lo voy a ver hoy, porque me lo voy a pasar en oración, ese es un tipo de ayuno, o no me voy a comer un dulce, un niño, o una paleta. O sea, que aunque la persona tenga sus comidas habituales, pero diga, no me voy a comer algo que le gusta mucho, ya ese es un ayuno. Porque el cuerpo hay que mortificarlo, este es un tiempo de penitencia. Esa penitencia nos acerca a Jesús. Sí. Acuérdense que Jesús murió a Él para darnos vida a nosotros. Correcto. Y así uno muere a lo humano para que Jesús viva en nosotros, porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. Entonces, vivimos de la palabra. Entonces, Luz, síguenos mencionando los demás valores que nos promueve en la carta que salió, que escribieron los obispos para el 27 de febrero. ¿Cuál es otro nos menciona? Bueno, Iri, está muy enlazado esos valores que los señores obispos plantearon, que son los 12 valores impostergables que están ahí escritos en la Constitución Dominicana. Comenzamos con la dignidad humana, la dignidad humana, la dignidad del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que vivir esa dignidad en este tiempo de cuaresma, reconocer que el que está frente a mí, el que está al lado derecho, a la izquierda o detrás, tiene tanta dignidad como yo. Pero hay otro valor, Iri, importantísimo que también ellos exponen, que es el valor ecológico, donde también nos presenta la naturaleza, la cual nosotros debemos de cuidar la naturaleza en su máxima presión. Y a veces no lo hacemos. Sí, yo quiero decir en ese valor algo especial. Es que yo no sabía que romperle una ramita a una mata, que jugar, porque los niños a veces juegan con la naturaleza, y no saben que cuando el niño le dobla una ramita a un árbol, es malo. Yo no sabía que eso era pecado. Yo tuve conciencia cuando vino el Papa en el 92, que se dijo que destruir la naturaleza, que tumbar los árboles, era pecado. Ahí fue que yo creé conciencia porque no lo sabía. Y yo creo que a veces las personas pecan por desconocimiento. Así es. Porque si no sabemos que cuidar el agua, cuidar los ríos, cuidar los árboles, que es verlo, Dios lo creó, criaturas de Dios, creadas por Dios. Sí. Y Dios la ama. Entonces tenemos que amar todo lo que Dios creó y cuidarlo. Sí. Mira, Iri, también hay otros valores de los cuales los señores obispos plantean, que son extraordinariamente bellos para nosotros los que no lo están viviendo, que comiencen a vivirlo. Por ejemplo, el progreso de la ley, está también los valores sociales, los cuales a veces nosotros no lo vivimos a plenitud. Pero vamos a dejar esa parte ahí y vamos a concretizar otros valores que proponemos en este tiempo de cuaresma, Iri, que son valores vivenciales. Por ejemplo, el valor de la convivencia, el valor de la compasión, el valor de la misericordia, el valor del sacrificio, Iri, el valor del ayuno. Entonces esos son valores cristianos que nosotros en este tiempo de cuaresma es que tenemos que asumirlo más, que si realmente lo vivimos en estos 40 días más la semana mayor, entonces vamos a salir reluciente, transparente, con claridad, para luego pasar todo el año viviendo estos valores y los demás valores que existen dentro de todo el arsenal de nuestro acontecer del día a día, de los cada acto que realizamos. Pero algo que quiero enfatizar, Iri, y que escribí aquí para tenerlo más concreto es que ante todo la vida en oración, la condición indispensable para el encuentro con Dios, pero también debemos intensificar la escucha y la meditación atenta, ¿a qué? A la palabra de Dios, Iri. Entonces, ¿qué tú me podrías decir, Iri, sobre esa parte del escucha y la meditación atenta a la palabra de Dios? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a... Como en este tiempo tan especial. Vamos a escuchar la palabra con los oídos, pero vamos a abrir nuestros corazones para escrutarla, para que penetre a nosotros, para hacerlo como algo letión divino. Correcto. Que sea algo divino para nosotros, que penetre no hasta los huesos, sino hasta nuestros tuétanos, para que no transforme. Porque somos muy buenos oidores, pero oírlo con el corazón, escucharlo para vivirlo, porque la palabra, el escucha de la palabra nos lleva a una vivencia de lo que es hacer la voluntad de Dios, a llevarnos de Dios y en este tiempo tan especial, acercarnos a Él. Señores, yo no sé cómo hay gente que vive una vida vacía, que vive una vida que no busca de Dios, que Él solamente piensa en las cosas del mundo. Así es. Si en el mundo no hay más que traición y falsedad, acerquémonos a Jesús, que es el amigo verdadero, que es vida, que nos da vida, que nos llena de alegría, de gozo. Porque fíjense cuando usted entra en una iglesia, cómo usted sale lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo y de alegría, pero las cosas del mundo, eso no la da. Las cosas del mundo te dan alegrías temporeras, momentáneas, no para siempre. La paz, la alegría que se encuentra aquí en la catedral, en la casa de Dios, es una alegría que es para siempre, es una felicidad, es un gozo. Venir a la, dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues qué bueno ir y que voy a enfatizar. Sí, enfatizo ahí mismo sobre el escucha y la meditación, que una de las cosas que nosotros debemos hacer también como cristianos y tratar de vivir estos valores en este tiempo cuaresmal, es ir y tener la constancia de un sacramento frecuente, pero además del sacramento frecuente, tener una reconciliación con Dios. Y a qué le llamamos reconciliación, bueno, la confesión. Y después de la confesión está la parte de participar, como tú dices, de la Eucaristía. Y dentro de esa Eucaristía, entonces, nos lleva a una práctica concreta, una práctica directa con nuestro Dios. Y por ende, entonces, está el prójimo. Y a ese prójimo nosotros tenemos que darle a conocer cuáles son esos valores que nosotros debemos vivenciar. Y debemos de comenzar, entonces, después de mí, debo de comenzar, ir y con mis vecinos, con mi familia, que son los más cercanos, pero luego mis vecinos, donde quiera que esté. Porque voy al súper, o voy al comado, o voy al mercado, o estoy en la iglesia. Pero eso debe de sentirlo uno de verdad. Es por eso, Iri, que debemos de saber ofrecer cotidianamente cada momento de nuestra vida a través de la reconciliación y a través de la comunión. ¿Qué otro detalle, Iri? Sí, yo creo que es muy importante que los valores nos lleven a nosotros a vivir los sacramentos. Correcto. Porque los sacramentos es la fuente de vida. Cuando nosotros nos confesamos, yo soy psicopedagoga, soy terapista y soy orientadora, yo le puedo decir que aunque se le dé la terapia que se le dé a la persona, no hay nada que le quite la culpa a la persona más que la confesión. Cuando usted ha suelto de sus pecados, cuando usted se confiesa, el sacramento de la confesión, esa reconciliación con Dios es uno a uno. Porque si hay una persona con quien usted tiene que estar en gracia y en paz y en bien, es con Dios. Ok, Iri. Eso es fundamental, porque eso nos une a Cristo. Y recibir el cuerpo de Cristo, que estamos en el año de la Eucaristía, es lo más hermoso. ¿Y qué nos lleva a eso? Confesarnos, la reconciliación con Dios, vivir ese sacramento, luego pasamos a la Eucaristía. Entonces, por eso es que tenemos que acercarnos a Jesús. Y los valores nos llevan a los sacramentos. Ok, pero hay algo muy importante que quiero enfatizar. Yo sé que el tiempo en televisión es rapidísimo, que pasa rapidísimo, pero hay cuatro cosas que yo quiero enfatizar. Como valores cristianos que nosotros tenemos que vivenciar en el día a día. Lo primero es el arrepentimiento de mis pecados y las confesiones. Recordar eso, que así yo puedo vivir la cuaresma de verdad. Pensar en quién, a quién le he ofendido y pedir el perdón, que es muy importante. Ahí hay un valor preponderante. Otro detalle es luchar por el cambio. Entonces, ¿el cambio de qué? El cambio de mi vida. No es que quiero que cambie mi esposo, mi esposa, o el alumno, o la alumna, o el vecino. Sin antes, sin antes, yo cambiar. Entonces, es importante enfatizar eso. Analizar esa conducta para conocer cuáles son esos fallos que tengo y cuáles cosas debo de cambiar. Un tercer elemento muy importante es haciendo sacrificio. Hacer sacrificio. ¿Y cuáles sacrificios yo tengo que hacer? Ir y en un momento planteaba que podríamos poner el niño a que ayune de manera sencilla, dejando de hacer cosas. Y es importante. Si comía algo, dejarlo de comer. Sencillo, aunque coman a doce. Pero hay muchísimas cosas que se podrían dejar de hacer. Entonces, haciendo sacrificio es importante. Y ese sacrificio nos tiene a nosotros que llevar a una convicción de ver a quién, por quién y a quién yo le voy a dar lo que tengo que más me gusta. Me sacrifico. Le doy tal o cual cosa a esa persona. Y creo que eso nos llevaría a vivir los verdaderos valores de la cuaresma. Y otro detalle, finalmente, es que ya lo hemos enunciado, pero que vuelvo a enunciarlo. Es hacer oración. Hacer oración frecuente. Aprovechar estos días de oración. Planificar esos días. Orar con Dios. Preguntarle a Jesús. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué quiere que yo cambie? Tú puedes ayudar. ¿Y qué te puede ayudar a ese cambio? ¿Tú sabes qué? Te lo voy a señalar ahora. Ahora, este libro, este libro que tenemos aquí en esta mesa, es la santa palabra de Dios. La Biblia. Libro sagrado del cual nosotros debemos acuñarnos. Porque aunque existen muchos libros buenos de crecimiento humano, de crecimiento ético, de crecimiento emocional, psicológico, económico, de todos los tipos de libro. Pero el mejor libro es el libro espiritual. Tomando en cuenta la Biblia que ahí están todos los tipos de valores. Vive tus valores. Iri, agarradita de la mano tú y yo para finalizar esta sección de valores, vamos a pedirle al Señor que bendiga a todos aquellos que nos están viendo y a todos los que no nos ven. Y que este tiempo de cuaresma, y en especial en esta semana mayor, podamos vivirlo en paz, en unidad, en armonía. Y que tratemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y que nosotros podamos tener un cambio sincero, sincero, de verdad, de cambio, y que nos lleve esto a morar con el Eterno Señor. En la resurrección, que será el domingo, que vamos todos a decir, aleluya, Cristo ha resucitado. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente.